Las URRA de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana siguen en reconocimiento en todo el eje transfronterizo del Estado Zulia para localizar cualquier indicio de terroristas armados narcotraficantes de Colombia a Tancol, esto en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2022. Venezuela, territorio libre de Tancol. Venezuela, territorio libre de Tancol